En esta ocasión súper especial, vamos a analizar todos los niveles de poder de la letra X, una de las letras más infravaloradas del universo de Alphabet Lore. ¿Cuáles serán los niveles de poder de esta letra? Es momento de averiguarlo. Este es Baby X. Cuando X era solo un bebé, era una criatura muy amistosa e inofensiva. Desde muy pequeño, X se comenzó a interesar mucho en las artes marciales. Esto debido a que se hizo muy amigo de una letra del alfabeto japonés Hiragana, que es equivalente a la letra O en español. X debió de pasar por un periodo de neutralidad absoluta, una especie de voto de silencio que era un requisito para convertirse en un maestro de las artes marciales. A este estado se le conoce como X-0. Durante esta etapa de su vida, muchas de las otras letras del alfabeto se burlaron de él. Pero X jamás reaccionó de forma violenta a estas provocaciones. X cumplió su voto de silencio y fue condecorado por las letras Hiragana. Su amigo O, japonés, estaba muy orgulloso de X y le hizo jurar que no usaría sus habilidades para el mal, ni para el beneficio propio. X aún era una letra minúscula e insegura, por lo que se sentía algo despreciado por las letras de su alfabeto de origen. Es por eso que X decide concentrarse en su entrenamiento, aunque siempre sentía una profunda tristeza en su corazón. Para todas las letras del alfabeto, X era solo una letra minúscula más. Nunca lo aceptaron del todo. X estaba ansioso de demostrar su valor ante los demás. Hasta que un día se dio la oportunidad. Al parecer, F minúscula estaba causando problemas. O eso es lo que le dijeron. Sin consultar sobre la veracidad de estos rumores, X minúscula terminó uniéndose al ataque en contra de F. El golpe de X provocó que F llorara una lágrima en forma de asterisco. Esta lágrima se cristalizó y se convirtió en la fuente de poder de X. El tiempo pasó y la pequeña X minúscula se convirtió en una X mayúscula. La gema asterisco le dio a X el poder de generar clones de sí mismo. X se fue convirtiendo en alguien soberbio con el tiempo. Una letra que solo buscaba la admiración de los demás y que siempre se encontraba de mal humor. Cuando F volvió a resurgir, X no dudó en atacarlo. Pero F decidió dejar atrás sus gemas de poder. Por lo que X, quien confundía el honor con el orgullo, también dejó atrás su gema asterisco para demostrarle a todos que podía tener una batalla justa contra su rival y salir victorioso. Pero F lo derrotó con facilidad. X perdió todo el reconocimiento de las demás letras del alfabeto. Y a la hora de la verdad, Q reveló que F no era realmente un villano. Pero era demasiado tarde. F había sido aniquilado por N en un caprichoso giro del destino. Uno de los ojos de X había resultado lesionado durante su lucha contra F, por lo que éste decide ponerse un parche de forma temporal. X se encontraba enojado con las demás letras del alfabeto y también molesto consigo mismo, por lo que éste decide exiliarse a sí mismo. Durante mucho tiempo, X vaga por el reino de los números, en donde es confundido con el signo de multiplicar. X logra comprender el poder increíble que tenían los números. Es por esto que decide colaborar con ellos y se convierte en uno más de ellos. A esta forma de X se le conoce como la incógnita, la cual es la representación de un número desconocido que puede descubrirse mediante una ecuación. Debido a que la incógnita puede adoptar muchos valores hasta que la ecuación sea resuelta, X va perdiendo su identidad con el tiempo. Por momentos, su apariencia parece recordar a una letra O, un recuerdo de su antigua vida como parte del alfabeto. X toma muchas otras apariencias. A esta forma se le conoce como X-Q. Es X adoptando la esencia espiritual de Q. En este punto, X se da cuenta de que la realidad es frágil y de que nada tiene sentido. X se lanza de lleno en el mar numérico, el cual poseía el conocimiento abstracto del cosmos. En algún mundo paralelo, X sigue siendo parte del alfabeto. Pero lejos de ser alguien gruñón, su personalidad es apática. En esta realidad, la letra P está muy enamorada de la letra X. Y cuando están juntos, ambos se divierten mucho. Pero, en otro plano dimensional, X está furioso con todos, pues hicieron que rompiera su voto de silencio. Su único amigo en esta realidad es la letra D, con quien se divierte mucho. En nuestra realidad, X-D también es una combinación de letras que expresa alegría y diversión. Existe una realidad en la que X es una chica con un mal genio. A pesar de esto, la mitad del alfabeto parece estar interesada en ella. La letra P le tiene envidia por esto, por lo que suele molestar a X con frecuencia. X espectral es un ente espiritual que viaja por el cosmos sin restricciones. Hace mucho tiempo que esta X dejó atrás su cuerpo terrenal. H es su mejor amigo y ambos tienden a viajar al espacio alfabético. Green X suele ser alguien bastante alegre y aventurero. Él no sabe mucho de artes marciales, pero es un gran aficionado de los deportes. A pesar de su carácter calmado, si alguien se mete con sus amigos, Green X no dudará en defenderlos. Esta X es un destructor de letras y es muy temido en su realidad. Él no tendrá compasión con nadie, pues su único fin es destruir todas las letras existentes para provocar en el mundo un caos lingüístico. Un caso similar es Shadow X, el cual también busca destruir a todas las letras para alimentarse de sus energías alfabéticas y convertirse en la letra superior. Sin embargo, es constantemente detenido. X deportista busca ser el campeón de boxeo en su realidad. Durante muchos años ha participado en competencias de boxeo, pero siempre termina quedando en segundo o tercer lugar. Su sueño es conseguir el primer puesto para enorgullecer a sus amigos. Penta X es un ser muy curioso. Esta es una extraña mutación similar a un pentágono. Con esta apariencia, la X pudo infiltrarse entre el grupo de las figuras y ganarse su confianza. Esta es la letra X luego de comer demasiado. La letra se hincha tanto desde el centro que adopta una apariencia similar a la de una almohada. En este estado, el cristal asterisco deja de funcionar por alguna razón. X de tela. La letra está fabricada con los más finos hilos que existen en el Omniverso. Su textura es suave y su cuerpo en general es muy esponjoso. X de plasma está formado por plasma azul proveniente de una estrella moribunda. El poder de X de plasma es tan grande que con una fracción de su poder puede fundir los metales más duros del universo. Se cree que esta letra podría emitir el calor suficiente como para forjar el Stormbreaker de Thor. X-Zombie es aterrador y un caníbal por excelencia. Se desconoce cuándo y cómo se infectó, pero lo que es un hecho es que todas las letras le tienen mucho miedo. X-Zombie solo piensa en devorar al resto de las letras del alfabeto. Luego de que X-Zombie fuera curado, su energía vital se corrompe. Su apariencia se torna siniestra y odia a todo el mundo. A pesar de esto, muchas de las letras quieren ayudarlo a que se sienta mejor. Sin embargo, X se termina corrompiendo y su corazón lleno de odio pretende destruir el universo del alfabeto. Mediante investigaciones complejas, X se da cuenta de que la letra Z era el mundo entero en donde vivían las letras. Así que su plan es destruir esta letra. Pero el poder de la Z era demasiado grande para poder combatirla. X termina recibiendo un poco del poder de la letra Z, lo que casi destruye su cuerpo. A pesar de esto, X decide no rendirse. Pero Z golpea nuevamente a X. De esta manera, X queda prácticamente destrozado. Sin posibilidades de recuperarse, el alma de X abandona su cuerpo. X fantasma flota en el espacio alfabético. Su plan de destruirlos a todos ha fallado. Pero él confía que entre las muchas realidades que existen, algunas de las X alternativas logre cumplir con su macabro deseo. Volviendo a nuestra X original, esta logra salir del mar numérico. Sin embargo, su apariencia es extraña. Su cuerpo representa un número y un porcentaje. Al parecer su valor como incógnita había sido descubierto. Ya que él había logrado ver el 2% de todas sus vidas paralelas. Hambriento de más conocimiento, vuelve a entrar al mar numérico. Cuando vuelve a salir, X se decepciona. Pues su cuerpo solo representa el 8% del todo. Aunque luego de analizarlo un poco, se da cuenta de que en realidad, ya había visto todo el infinito de posibilidades que su existencia podía crear. Todo este conocimiento rompe la mente de X, quien vaga con una sonrisa macabra por el mundo numérico. Algunos números se preocuparon por él y decidieron cuidarlo. Cuando X logró recuperarse, su masa muscular aumentó rápidamente. Tenía la forma física que solo los cristales mágicos podían dar. Este era un efecto secundario de una medicina que los números le estaban dando. X logra regresar a su estado natural. Aunque sus ojos eran diferentes, pues estos tenían un brillo que solo un ser omnisciente podría tener. El conocimiento multiversal que X tenía, sería una carga que le perseguiría por siempre. X logra conseguir el cristal con forma de punto y coma. Con él, logra obtener su forma musculosa nuevamente. A pesar de su rostro furioso, lo que X realmente quiere es proteger a sus hermanas letras. Es por eso que X deja el mundo de los números y regresa al planeta de las letras. De regreso al mundo del alfabeto, X enfurece al ver cómo todos siguen tratándose mal entre ellos. Las rivalidades y las discusiones entre las letras eran cosa de todo el tiempo. X se propone restaurar la paz en su mundo. X obtiene parte de un extraño poder cósmico. Con esta energía se dispone a iniciar un ritual con el que podrá resetear las personalidades de las letras del alfabeto. La energía y el tamaño de X aumentan de forma sorprendente. Ahora X es del tamaño de Z. El ritual estaba a punto de comenzar. Sin embargo, haber logrado conseguir tanto poder causa una falla en la estructura molecular de X. Su cuerpo comienza a desfigurarse y su mente se quiebra. Durante mucho tiempo, X permanece en ese estado, flotando en el espacio alfabético. Los fallos en la estructura molecular de X producen que casi se divida en dos. El cosmos comienza a temblar y finalmente hay un gran silencio. X recupera su forma planetaria, pero también adquiere sabiduría cósmica. Es entonces que se da cuenta que manipular las decisiones de sus amigos no le traerá paz. Él decide simplemente continuar viviendo una vida tranquila y espera que con paciencia y comprensión sus amigos cambien sus malas actitudes. Y es así como X vive una larga vida en paz. La sabiduría de X era tanta que las demás letras recurren a él para pedirle consejos. Este es el final de la historia de la letra X. Alguien que cometió muchos errores, pero que aprendió de las experiencias de sus yos de otras realidades para mejorarse a sí mismo. Estos fueron todos los niveles de poder de la letra X. Si te ha gustado el video, no te olvides de suscribirte. Es gratis. Y si quieres apoyar más al canal, conviértete en miembro. Te estaremos eternamente agradecidos. Para el canal de Dracer, les habla Dokatus. Hagan su tarea y hasta que nos volvamos a encontrar. ¡Hasta nunca! Adiós.